Muchísimas gracias compañeros en Estudios, nos acompaña el vicealcalde de Tegucigalpa, Juan Carlos García. En estos días se ha estado anunciando que hay nuevos proyectos en Tegucigalpa, específicamente el de Plaza Miraflores. Seguimos trabajando con los varios proyectos de infraestructura, no solamente en el centro de la ciudad, sino también en la periferia, como la rehabilitación de la red vial pavimentada y no pavimentada de las principales rutas de buses, de las colonias de Tegucigalpa como de Abuela, y también del área rural de la aldea, con sustitución de lo que es el pavimento de concreto hidráulico y el mantenimiento de las mismas. Así que estamos trabajando fuerte en ese tema. Estamos por iniciar, estamos con los trabajos de lo que son los cuatro carriles que comenzarán de lo que es la rotonda del Boulevard La Hacienda hacia lo que es la vía universitaria o el corredor de lo que es la vía olímpica para conectar con lo que es el anillo periférico. También estamos por iniciar lo que son, ya se han concluido los trabajos de topografía de lo que es la salida a lo que es el departamento oriental de Danlí, del Paraíso, lo que son cuatro carriles hasta un sector denominado Los Pinos. Así que estamos con varias obras de infraestructura, con rotonda, estamos por concluir lo que es el túnel a lo que es el complejo olímpico de la universidad que va a ser entregado o habilitado en los próximos días y así varias obras de infraestructura en la ciudad capital que estamos realizando y no solamente en lo que es el centro de la ciudad, sino también en lo que son la periferia de la misma. Uno de los temas muy importantes y que de repente la población de Tegucigalpa no lo mira tan importante es el caso de la basura. ¿Cuándo vamos a tener un nuevo crematorio? ¿Cómo organizar en Tegucigalpa esa situación? La Corporación Municipal ha autorizado al alcalde para negociar lo que son algunos terrenos que están próximos o contiguos al actual relleno municipal para ser un verdadero relleno municipal, para ser un verdadero con todas las garantías y estándares que tiene lo que es el relleno municipal. Así que estamos trabajando en eso, estamos con los permisos ambientales y otros temas relacionados al mismo para que nosotros podamos ya disponer de lo verdaderamente lo que es un relleno municipal ya que el actual está por su capacidad máxima y tenemos que buscar alternativas para lo que son los desechos sólidos en la ciudad capital. ¿Pero cuándo se estaría contando con este terreno y cuántas son las manzanas? Estamos en ese tema, son aproximadamente entre 25 a 30 manzanas y estamos en ese proceso de adquisición previo a los requisitos ambientales y otros para tomar una decisión final en el pleno de la Corporación. ¿Han hecho algún estudio de cuánto tiempo puede durar para que no llegue a su tiempo máximo? Lo más difícil en estos temas son los permisos ambientales, así que estamos con eso Mi Ambiente nos está ayudando con el mismo y otros temas relacionados que son algunos temas de adaptación a lo que es el tema ambiental así que esperemos que en los próximos días nosotros ya tengamos los permisos correspondientes para que tomemos una decisión si va o no lo que es este nuevo relleno municipal. Muchísimas gracias al vicealcalde de Tegucigalpa. Con esta información compañero retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.